Atención la gente de Viedma y de San Antonio Oeste porque mañana martes los equipos operativos de Ederza ejecutarán diferentes obras eléctricas que demandarán una serie de cortes programados en el servicio de energía. Para el caso de Viedma se realizarán tareas de mantenimiento en redes de baja tensión y se avanzará con la colocación de columnas en la obra de normalización eléctrica del barrio 30 de marzo en su segunda y última etapa. Se trata de un proyecto que llevará seguridad y previsibilidad a suministros que siempre fueron irregulares. Ambas labores demandarán dos cortes programados a desarrollarse así. De 10 a 14 en Girsu y usuarios entre el Girsu y barrio 30 de marzo. De 12 a 13 en el cuadrante comprendido por las calles Gallardo, 7 de marzo, Tucumán, Ameguino y Cardenal Cagliero. Repito, los cortes en Viedma son de 10 a 14 en Girsu y usuarios entre Girsu y barrio 30 de marzo. De 12 a 13 en el cuadrante comprendido por las calles Gallardo, 7 de marzo, Tucumán, Ameguino y Cagliero. Estos son los cortes que tiene el programa Ederza, por lo tanto van a ocurrir en el día de mañana. Compartí esta información para que haya más gente informada para que sepan de qué se trata y también dale me gusta al video, déjanos tu comentario al pie del mismo.